La empresa que hoy nos cobija nació en Tigre y se amplió hacia acá, hacia Escobar, con el crecimiento de Escobar. Así que, obviamente, vine a hacer, cuando esto era un proyecto, esta enorme y maravillosa empresa y siento mucha alegría por estar acá. Sé que el alma mater está en casa cuidándose. Quiero que le manden un beso. Es el Tano Bacanelli, es para mí de la familia. Así que, muchas, muchas gracias a Ferrocider por abrirnos las puertas de su casa. Sé que este es un proyecto familiar, como muchas empresas argentinas. Y, en realidad, cuando vemos a los trabajadores de la UOM y vemos a los empresarios, lo que vemos, junto con el Estado, lo que vemos es la Argentina que debemos construir. Empresarios, trabajadores y Estado empujando juntos para un mismo lugar. Y, en ese sentido, con Abel elegimos esta empresa porque es modelo. Es de las empresas que, a fin de año, hace un esfuerzo con el resultado del año y le paga un adicional, un doble aguinaldo a sus trabajadores en función del éxito o de los resultados que tuvieron en el año. Elegimos, junto a los trabajadores de la UOM, dar el mensaje hoy desde acá, porque también vemos a la UOM recuperando despacito un tiempo perdido de ingreso en las paritarias, en ese sentido, gran trabajo, Abel, que venís peleando. Mañana seguimos con Abel, doble turno hacemos, porque hacemos automotriz y hacemos anuncios con Afarte, con Tierra del Fuego. Y, honestamente, queríamos dejar claro que no queremos a ningún trabajador argentino debajo de la línea de pobreza. Y esta decisión de reforzar y llevar a 20.000 pesos las asignaciones familiares de los trabajadores de ingreso más bajo, 1.100.000 trabajadores de todo el país, trabajadores y trabajadoras, tiene por objetivo recuperar el ingreso de nuestros trabajadores protegiendo y cuidando el orden fiscal.